Por acá seguimos con más contenido para ti en este programa especial dedicado al equipo amarillo Las Águilas Ibaeñas. Nuestra invitada a continuación es estudiante de medicina y fue Miss Comunidad Dominicana Italia 2023. También es jugadora de voleibol y es la actual madrina del equipo de Las Águilas Ibaeñas 2023-2024. Ella es Melanie Bergalio. ¡Bravo! Gracias Pachi, así mismo. Ella se ha robado el corazón de todos los dominicanos. Primero en la plataforma del Miss República Dominicana y ahora siendo la madrina oficial del equipo que definitivamente es el más alegre y contento de la República Dominicana, Las Águilas Ibaeñas. ¡Bienvenida! ¡Qué bueno tenerte con nosotros! Muchas gracias, de verdad feliz de estar aquí. Muchas gracias otra vez por la invitación. Melanie, nos sentimos súper felices de ver la noticia de que eres la madrina de Las Águilas Ibaeñas para este año 2023. Pues si bien es cierto que en los últimos años Las Águilas han traído mujeres jóvenes a la plataforma de ser una portavoz del equipo de béisbol, ¿cómo te sientes con este rol que vas a cumplir ahora de ser prácticamente la cara del equipo premium de la República Dominicana de béisbol? De verdad que me siento muy feliz, me siento muy honrada porque aparte de representar un equipo muy grande principalmente para Santiago, pero no solamente Santiago, sino República Dominicana, es representar la esencia dominicana y realmente me siento muy orgullosa de eso. Sabes que debemos de resaltar y aprovechar el momento para felicitar a toda la comisión que se encarga, la comitiva a nivel general, porque siempre buscan a una madrina que más allá de verse bien físicamente tengan un legado, un mensaje y algo que aportar. Y como bien dijo la voz al inicio, eres una dominica italiana que estudia medicina y siempre has aprovechado cada plataforma para edificar. Pero yo quiero que tú me digas, ¿cómo tú recibiste la noticia? ¿Cómo tú reaccionaste? ¿Qué tú pensaste? ¿Qué sintió ese corazón, esas mariposas en el estómago? ¿Cómo recibiste la noticia? Lo primero fue que me sorprendió mucho cuando dijeron, ¿tú quieres ser, te gustaría ser la madrina de las águilas? Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué? ¿La madrina de las águilas? O sea, algo que nunca en la cabeza me hubiese pasado. Y dije, bueno, yo no puedo desaprovechar la oportunidad, yo tengo que ir a hacer el casting, porque en esta ocasión se hizo un casting. Llamaron, conmigo participaron otras, fuimos tres que participamos y se hizo un casting. Las dos que estaban también eran divinas, no solamente como belleza, sino como personas. Y bueno, se hizo el casting y yo fui, fui muy feliz. Y yo dije, déjame, déjame intentarlo, a ver qué sale de aquí. Y así fue, y de verdad que yo me sentí feliz. Cuando me llamaron, yo estaba en clases y yo dije, espera, yo no voy a contestar, porque yo estoy en clase. Pero dije, nah, déjame cogerlo, porque hice una trampita y dije, bueno, salí de clase y así fue. Cuando me llama Kristen, que fue la que me llamó para darme la noticia, ella me dice, tú eres la nueva madrina, y yo, 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 sí, no, de verdad que yo me sentí muy, muy feliz. Y que es importante aquí, porque yo era de lo que pensaban que era a nivel de designación, tú, pero hay un casting, hay una elección, hay una investigación, o sea, que eso fue ganado también a base de esfuerzo y sacrificio. Que mira, si vemos tu perfil, Melanie, eres estudiante de medicina, representas la comunidad dominicana en Italia, eres también deportista, pues eres una jugadora de voleibol, y con todos esos roles que tú tienes, ¿qué aportes tú traerías ahora para el equipo de las Águilas? Además de la belleza y la animación en el campo, ¿qué otras cosas podremos ver de Melanie en esta temporada? Lo principal es recordarle a los jugadores que ellos son un equipo y que están representando a Santiago, que están representando a la República Dominicana, que están representando la cultura, están haciendo que las personas, las comunidades se unan, y eso es algo que no se debe perder, y es algo que me encanta del béisbol como deporte. Que cuando llega la temporada de béisbol, todo el mundo se emociona, todo el mundo se une, todos se juntan en la casa a ver esa, a comer, a comer y a ver el béisbol en la pantalla, o si no, ir al play, eso es algo que no se debe perder, y es algo de lo que yo me siento muy orgullosa de poder representar, y de ser dominicana y de representar al equipo de las Águilas. Y es que el béisbol es tradición de nosotros los dominicanos. Sabes que hay personas que cuando eligen, cuando escogen a todas las madrinas, pues hacen una competencia, y las madrinas tienen una gran responsabilidad, porque insinúan que en base a la madrina está la suerte o la desdicha del equipo. Pregunta de fuego para ti, ¿qué te hace ser dichosa? ¿A ti y qué suerte o cómo tú vas a trabajar para darle buena suerte al equipo? Porque es un trabajo, es un trabajo, ¿eh? Tiene el amuleto de la suerte como hablábamos ahorita. ¿Cuáles son tus rituales? Porque yo sé que tú quizás, en el momento que te escogieron como madrina, tú llamaste a tu antecesora o a alguna persona que fue a madrina en su momento, y le dijiste, mira, ¿qué yo debo de hacer? ¿Cómo yo debo de actuar ante esa situación? ¿Qué tú has hecho? De hecho, sí, a la pasada, Laura... Nuestra querida Laura, Pichardo, Pichardo. Sí, hermosa. Ella me pasó un par de consejos sobre cómo iba a ser la experiencia de la madrina, me dijo que era una muy linda experiencia, que la aprovechara al máximo y que disfrutara todo lo posible. Y de hecho, Ángela, que está aquí con nosotros, fue madrina también. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Yo voy a traer esa foto. El jueves traigo esa foto. Nada, y me dijo que la alegría, que muestre esa alegría que yo llevo, porque creo que es de las cosas que más me caracteriza como persona, que soy muy alegre y muy empática y muy entusiasta, definitivamente muy entusiasta. Me emocionan todas las cosas nuevas, y eso es lo que creo que va a ser ese ambulento para las águilas, y espero, espero que así sea. Yo soy el de Elisa, pero yo te le he hecho algo mejor. Ay, no, 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 no. Los otros equipos lo que tienen es que copiar realmente así, bien, buen dominicano, copiar la acción de las águilas, a tener esa representante femenina, darle ese poderío a la mujer dentro del campo. Y precisamente bajo este comentario, tú entiendes que la mujer debe estar más inmersa en el béisbol, en República Dominicana, porque, ok, que es el deporte nacional, pero no deja de ser catalogado como un deporte que se juega por hombres, que usualmente vemos animadores en los estadios, que también prácticamente es el hombre que figura dentro de las animaciones, todo lo que tiene que ver con un juego de béisbol. ¿Qué tú entiendes que la mujer debería hacer para estar más adentrada a la temporada de béisbol invernal? Bueno, tengo que decir que durante todo, hace años es que el deporte siempre ha sido normalmente jugado por hombres, eso sí es cierto, pero ahora en todos los aspectos de la vida, las mujeres estamos involucradas en absolutamente todo y nada va a funcionar sin una mujer dentro. Así que, mire cómo me tienen aquí de madrina, me tienen aquí deseándole la victoria a las águilas, entonces siempre es necesaria una mujer, siempre es necesaria una mujer dentro. A tu corta edad has logrado mucho, apenas 20 años, en semanas 21, ya he estado en una plataforma como el Miss República, pero esta plataforma de las águilas y baeñas va a amargar un antes y un después y una connotación en tu corazón. Todo el equipo de producción, esta flor amarilla, con un amuleto para que te dé buena suerte, para que se te la traspase el equipo por completo y obviamente la ovación de todos aquí para ti. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a ponerlo de pie, para que vean qué madrina se gasta mi equipo rival. Bella, hermosa, talentosa y sobre todo muy inteligente. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Qué lindo detalle, qué lindo, gracias. Gracias por acompañarnos. Melani, felicidades. Y disfruta la temporada con la victoria que viene de las águilas. Así será. Nosotros continuamos botando la bola. Ya volvemos, somos Buena Noche. ¡Gracias! 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 Gracias.